Si supieras cuánto te he esperado Me he cansado, ya te he dejado a un lado Ya no creo en tus intenciones De las heridas me he recuperado Se han borrado, ya estoy sanado Me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, no lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer Te llamé, por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna En noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh. Oh, 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 Manuel Turizo Pa' que sepa sigo sonriendo aunque me has dejado También el sol sigue saliendo del mismo lado Nada ha cambiado Yo no quería quedarme solo Pero me toco obligado Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó, tu afrío Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó, tu afrío Siguió saliendo la luna Y en noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Manuel Turizo Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste Oh, 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 oh Siguió saliendo la luna En noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel No, no, no Manuel Turizo, Julián Turizo Oh, 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 no Keiting, Keiting Sensei, Rolo, Gironi Oh, 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 oh La Industria Inc. Como Mosti